Hacia un nuevo estacionamiento. En la jornada de ayer se llevó a cabo la audiencia pública para darle tratamiento al estacionamiento medido. En marzo próximo, vence el contrato con la empresa Elling Park. Todo se encamina hacia la municipalización del sistema. Mejoras a municipales. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, distintos referentes marcaron las continuas reuniones que vienen sosteniendo con la Municipalidad de Mercedes a los fines de mejorar salario y condiciones de trabajo. Vacaciones con contrastes. Mientras hay una muy buena preventa y venta de pasajes al exterior, bajan las ventas a destinos nacionales. Comunicaciones eliminado. Arrancaron los cuartos de final del torneo clausura organizado por la Liga Mercedina de Fútbol. Anoche en la Liga, el cartero cayó frente a Juventud de Suipacha 4 a 2. Esta noche juegan Quilmes y Mercedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!